Península, esta canción se llama La Chica de Humor Recordando que vamos a bailar Se vive el placer superior ¡Vamos a bailar! Aún yo no sé quién es No sé quién saber en mis pies Así que como la rata A la flauta de Camelín Para meterla después Pero no hablar de este tema Que es mi mayor problema No estamos para jugar No me va a trastornar Y no va a ser penal Ah, me entiende Me tantea Ah, me entiende Porque te amas Me enamoras Y yo sé que tu verdad no vive Todo está mal Mi hombre es igual Y yo que sé que no estoy detentive Palazzo Montal La Chica de Humor La Chica de Humor Para ti, para ti No escuché cuando hablo yo Tus ojos dicen que no Y luego me encontraste Por placer Para hacer Dígame el humor y ser No hay allá atrás los veinte Pero ella probablemente No estamos para jugar No me va a trastornar Ni yo que se llama Viviente Me entiende Me tantea Ah, me entiende Es coquetean Se va a morir Y yo que sé que no soy el que escribe Mi chica de humo 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 Para ti, para ti Mi chica de humo 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 Mi chica de humo